Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Te quiero acelerar, ser yo quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villano Tú serías el ángel y yo casi ni humano Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza Quiero darte hambre y luego alimentarte Como a mi Mona Lisa la cara pintarte Quiero ser tu ganador después perderte Por ti sería un payaso para entretenerte Quiero ser tu juguete y tu maestro Ser tu peor pecado y yo quien te confiese Hacer que me ames y dejarte sin que pese Bebé yo soy tu David y tú eres mi Goliath Ah ha Ah ha Ah ha Ah ha Gracias.